Hola amigos, hoy vamos a visitar el Parque Nacional Laguna Blanca. El mismo se encuentra ubicado a 35 kilómetros de la ciudad de Zapala, en la zona centro de la provincia del Neuquén. Con una superficie de 11.250 hectáreas, el Parque Nacional Laguna Blanca fue creado en el año 1940. Con la finalidad de proteger un amplio sector de ecosistemas representativos de la estepa patagónica. Como así proteger la importante población de cisnes de cuello negro y otras aves acuáticas que habitan en el lugar. Además de la Laguna Blanca, que es la más grande de la zona, otras 8 lagunas menores se encuentran dentro del territorio del parque. Aunque el lugar parezca desolado, existen una gran variedad faunística destacándose. Cine de cuello negro, patos, gallaretas, chorlos, flamengos, aguiluchos, halcón peregrino, vizcachas, humas, zorros, gato montés, piches, tiebres, ñandúes y cóndores. Y anfibios como lagartijas y la rana acuática patagónica, entre otros. En los últimos años proliferaron las percas en la laguna, especie que fue introducida en la década del 60 y que hoy compite por el alimento con los cisnes de cuello negro. Lo que ha obligado a estos últimos a migrar hacia otras lagunas menores que se encuentran en el parque. Con la finalidad de regular el crecimiento de esta especie y devolverle a la laguna su hábitat natural, se encuentra permitida la pesca en la laguna desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre de cada año. A la vera de la ruta 46, pasando la casa del guardaparque, se encuentra el sector de acampe y picnic. El lugar cuenta con fogones, mesas y bancos bajo un quincho vidriado que permite la vista a la laguna y nos protege del viento. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. En el centro de visitantes nómades nos encontramos con un mini museo interpretativo, en donde los guardaparques gentilmente nos ofician de guías. Música Allí encontraremos restos fósiles que nos indican que en el pasado el paisaje fue muy distinto. Música 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 Parque Nacional Laguna Blanca también protege los yacimientos arqueológicos de los pueblos originarios que hay en la región, pudiendo observar distintos utensilios como vasijas, morteros, goleadoras, puntas de flecha, etc. Música 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 Así que ya saben, si andan por la zona los invitamos a que visiten el lugar. Música